hola a todos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de reparando un poco vamos a presentarte en esta oportunidad un problema que siempre le pasa a estos hornos microondas que es que a veces el plato donde gira los alimentos no funciona ok vamos a revisar este que al parecer tiene el mismo problema vamos a prender el enchufado y vamos a ver qué pasa vamos a colocarle el tiempo colocarle 9 segundos y vamos a prender este podrás ver si se puede ver ok bueno en sí es que no me está moviendo de que queda en la misma posición que lo coloque el vaso ok calienta si calienta pero no no está girando él el motor pues el motor que sin más preámbulos bueno vamos a comenzar ok amigos bueno vamos a sacar el plato qué es lo que debemos hacer en esto en este y ¡Suscríbete! Suscríbete aquí para ver más videos de este tipo Y activa la campanita para que reciban las notificaciones cuando subamos un nuevo video Bueno, aquí vamos a desarmar esta pieza Con destornillador Y esta con otro Ahora Puede ser que este equipo Estenga dañado Este motor O también hay otra opción De que no esté llegando el voltaje de la corriente aquí Esa es otra opción Vamos ahora Vamos a ver Vamos a probar este motor Aparte, ok Vamos a probarlo con la corriente Vamos a enchufar a 110 volts Correcto Y vamos a ver que pasa Como podrán ver Está enchufado Y no nos genera absolutamente nada O sea, que quiere decir Que el problema está Es en el motor No es en el voltaje que entra Que sale pues del microondas para el motor Entonces quiere decir Que si podemos Comprar Este motor Y sustituirlo Bueno amigos Después que hemos buscado nuestro respuesta Ok Ahí está Este era el viejo Ok Y este era el nuevo Ok Y este era el viejo Gracias. Ya después que la tapa la hemos sacado de esta forma, ¿ok? Gracias. 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 Es decirle, Dios te guarde, Dios te bendiga, ¿ok? Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Acuérdate de suscribirte, ¿ok?